Vamos acompañando para presentar la acción de inconstitucionalidad en contra de una legislación electoral regresiva, tóxica y antidemocrática. El gobierno quiere el control de las elecciones para imponer una voluntad antidemocrática. Y para Movimiento Ciudadano es un honor defender el legado de millones de personas que lucharon por la democracia de este país. Está siendo vulnerada una lucha de más de 30 años de muchas mujeres que hemos luchado por nuestros derechos políticos. Seguiremos defendiendo la democracia desde nuestra trenchera. Vamos a seguir con acciones contundentes defendiendo al INE, defendiendo a la democracia mexicana y defendiendo la legalidad de todos los actos de gobierno. Cuando un poder es capaz de frente a la nación estar dispuesto a violar la constitución, los demás la tenemos que defender. Gracias por ver el video.